Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología Nintendo descontinuó el 3DS después de casi una década de existencia. De acuerdo a la firma japonesa, la manufactura de esta consola portable ha terminado después de 76 millones de unidades vendidas. La despedida del artefacto es algo que se esperaba, más con la confirmación por parte de la empresa de no hacer nuevos juegos para esta. Aunque el producto se mantiene como la consola móvil con mayores ventas, los esfuerzos de la empresa nipona ahora estarán orientados hacia el Nintendo Switch. La UNESCO presentó el pasado jueves el primer borrador de recomendación sobre la ética de inteligencia artificial. Esto tras seis meses de trabajo con su grupo de expertos y una consulta pública con 600 participantes. El documento busca sentar las bases en un vacío legislativo que reina en la industria para que los sistemas trabajen por el bien de la humanidad, sociedades, entornos y ecosistemas, así como prevenir daños posibles. Ahora es cuestión de los países presentar comentarios y observaciones respecto al documento, el cual será revisado en la sesión 41 de la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2021. Tras la gran demanda generada por el PlayStation 5, Sony anunció que la empresa pondrá más consolas para preventa y que habrán aún más disponibles para finales de 2020. En este momento no hay consolas disponibles para precompra, aunque los aditamentos que la acompañan sí están a disposición del consumidor. Reportes preliminares sobre el famoso PlayStation 5 arrojan que tiendas como Walmart agotaron sus cantidades en cuestión de un minuto y Amazon avisó a algunos compradores que sus consolas no podrán llegar en la fecha de lanzamiento. El consorcio Unicode anunció que ya concluyeron la alineación de emojis para su actualización 13.1, donde habrán 7 nuevas imágenes, así como un buen incremento en tonos de piel para parejas. Estos incluyen una cara con ojos en espiral, una mujer con barba, un corazón con curitas, otro corazón en llamas, una cara en las nubes y otra más que exhala. Unicode señala que este es un lanzamiento menor, el cual anticipa a lo que preparan para el año 2022. Tecnología MBS 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 MBS